¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Aventura Salvaje. En esta ocasión, como lo dice el titulo, vamos a aprender a hacer una bebida llamada Silo Rojo. Esta bebida es muy común en los ambientes de playa. Como verás, en este momento estamos en un ambiente relajado, muy rico, con la brisa del mar. Y qué más que una bebida refrescante para seguir disfrutando. Muy bien, prosigamos. Vamos con los ingredientes de esta deliciosa bebida. Lo primero que vamos a ocupar es sal, limón, salsa picosa. Para aquellos que gusten de la salsa picosa también lo pueden omitir según el gusto. Jugo Maggi, salsa inglesa, salsa botanera, clamato. Y no puede faltar el ingrediente estrella. La cerveza, por supuesto. Muy bien. Una vez dados los ingredientes, vamos a dar marcha a la preparación. Perfecto. Ok, vamos a dar paso a lo que es la preparación. Esto va a ser muy sencillo. Para la preparación, vamos a ocupar algunas herramientas que igual podemos omitir dependiendo de la habilidad de cada quien. Pero son las siguientes. Vamos a necesitar un exprimidor para limón. El destapador con la cerveza, aquellos que lo puedan destapar con un escenedor, está bien. Ya saben que cada quien tiene una habilidad. Vamos a ocupar un cuchillo para los limones. Un plato para poner la salsa. Y el vaso. Con estas herramientas y con estos ingredientes, ya podemos dar paso a la bebida. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer para el preparado, es... Vamos a poner la sala alrededor del plato. Y la van a esparcir. Esto va a ser para el escarchado del vaso. Vamos a agarrar nuestro vaso. Y lo vamos a humedecer con limón. Esto hará que la sal se pegue más fácil. Este es el vaso escarchado. Una vez escarchado, vamos a ponerle el hielo. Ustedes le puedan poner el hielo que quieran. Yo en esta ocasión le voy a poner cuatro. Puesto el hielo. Y le vamos a partir un limón. Vamos a empezar con la salsa picosa. Un poquito para que no se vaya a perder el sabor. Le vamos a poner lo que es el jugo Maggi. Lo seguimos con la salsa inglesa. Salsa botanera, según al gusto. Vamos a terminar con lo que es el clamato. Más o menos a tres cuartos o según como les guste el clamato. En esta ocasión le voy a poner tres cuartos. Y finalizamos con lo que es la cerveza. Vamos a ocupar un agitador para que quede todos los ingredientes bien mezclados. ¡Excelente! Esto sabe delicioso. Por último vamos a adornar nuestra bebida. Esto ya es extra ya que en este momento se puede tomar el clamato. Ya sabe delicioso. Pero si lo quieren para una presentación o para alguna reunión familiar y quieren dar este toque especial, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar el limón. Una rodaja. Esta rodaja nada más le vamos a cortar esta parte. Y se lo vamos a poner de este lado. Perfecto. Ahora le vamos a poner el toque creador. ¿Qué sería esta sobrilla? ¿Qué les parece? Muy bien. Eso va a ser todo para hacer la bebida cielo rojo. Vamos a darle una probadita. ¡Ah, verde! Está delicioso. Bueno, como sabrán, yo me dedico a hacer videos turísticos, lo que son actividades en la playa, así como videos acuáticos. Para los que no conocen mi canal, aquí va a aparecer un link que ustedes pueden enlazar a él y suscribirse. Muy bien. Eso va a ser todo por hoy. Espero les haya gustado la bebida y se la preparen a su familia. Muy pronto haremos un nuevo video para que ustedes nos sigan visualizando. Gracias y hasta pronto.